Hola a todos, estoy de vuelta con otro recorrido, esta vez en Osdell, Georgia. Esta casa tiene un precio de $320,000, la casa ofrece 4 cuartos, 2 baños, se encuentra en punto 4 acres, el pie cuadrado es de $1,375, llevando el costo por pie cuadrado terminado a $232,72. Esta hermosa propiedad ha sido completamente renovada, haciéndolo una perfecta opción para usted y su familia para mudarse rápidamente. También está cerca de muchas tiendas y restaurantes como Walmart, Juicy Crab, IHOP, Longhorn, Target y mucho más a solo 12 minutos. Si le gusta esta casa y Osdell, Georgia, por favor, comenta, suscríbete y echa un vistazo al resto del canal. Publicaré hermosas casas como esas de toda Atlanta y de las ciudades vecinas del Metro Atlanta todas las semanas, así que no te olvides de activar las notificaciones y llámame o envíame en correo electrónico si estás interesado en esta propiedad o en cualquier lugar del estado de Georgia. Con eso dicho, por favor disfrute el resto del recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.